¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Novo Entertainment. Un vídeo muy especial ya que por fin estamos celebrando nuestros mil suscriptores y estamos muy felices de ello y como ven me acompañan el día de hoy señor chui y el señor tor saluden por favor muchachos amigos como estamos y básicamente este vídeo lo hacemos para agradecerles por todo su apoyo ya que obviamente sin ustedes esto nos habría logrado y cada vez tenemos la confianza de que vamos a subir más también para presumir a nuestras playeras las primeras playeras este oficiales del canal ahí pueden ver la mía más o menos la de señor chui y el señor tor la muestro en el vídeo de allá y la muestro en el de acá es que en la otra cámara sí se ve bien bueno se ve mejor ok 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 si les gusta ya después veremos si regalamos alguna y así y como habíamos dicho si tenemos algunos regalitos para ustedes después los vamos a anunciar vamos a decir qué dinámicas va a haber para que se los lleven vamos a regalar a chui y pueden llevar su propio chui a su casa pero a mí doble malvado no sabías sorpresa se está cortando la sorpresa para todo lo que pasa es que ya se va la paquetería para para que esté listo para quien se lo dane y no te va a salir carísimo el envío mejor paga el cambio de hecho pesa mucho no es lo mismo ella básicamente es para eso para agradecerles por habernos apoyado durante todo este tiempo y todavía no nos queda mucho más espero esperemos crecer más este este canal de contenido variable aunque básicamente hemos subido casi puras películas y animes una que otra vídeo reacción por ahí algo más un boxing un viaje a guadalajara hemos hecho un viaje igual así un viaje a guadalajara y eso un gameplay ya hay un gameplay ya hay un gameplay efectivamente un poquito lento y aburrido porque el manco de mí no sabía jugar por night pero esperemos que lo disfruten este canal que nació como un programa de radio si nuestros primeros suscriptores se acuerdan de ello este era un programa de radio de un pequeño proyecto escolar y nos gustó tanto que decidimos pasarlo a youtube en aquellos entonces cuando el señor también era parte del canal y después lo corrimos a patadas no es cierto se fue por propia voluntad el señor chui si no me acuerdo nos acompañó una vez en ese programa de radio es correcto no me acuerdo qué película pero sí pero si estuviese en algún programa no me acuerdo si julio se llegó también iba conmigo de hecho sí ok ok no sé si se acuerdan de julio pero también ha participado en otros vídeos y ha sido camarógrafo no oficial como durante dos meses y después se fue y no nunca regresó así como el señor chui que viene cuando se le pega la gana y el señor tor que no también nos apoyó como camarógrafo y estuvo a cargo de la página de facebook también ahí es un buen trabajo en redes sociales cuando he hecho gracias a él subimos muchos suscriptores con todo amor güey pero el trabajo te absorbe y me encantaría pero aún así estás aquí acompañándonos en vídeos y sí por supuesto no les miento chavos el trabajo es la muerte la muerte se entiende se entiende no trabajen vivan vivan de sus rentas es que sabes que iba a decir güey vivan de las probaditas del costco y del walmart pero como ya es mundo post pandemia güey esas cosas ya no es ya no es de hecho de hecho pobres demostradoras güey ya sin chamba está cañón ya no hay güey y aunque hubiera quién quién va a agarrar un cacho de nachos güey de donde todo el mundo ha metido la mano y de hecho bien estaría divertida de cine donde el señor tor me echó a seguridad esperemos algún día poder contarlo es decir que vamos a tener buenas experiencias en el cine si es que para los que no saben que creo que nadie de este canal lo sabe porque nunca lo habíamos dicho yo trabajé un mes y fue muy divertido porque la lo una vez fue y ya les contaremos esa anécdota pero fue muy divertido para mí casi me sacan cargando así después contaremos si si señor tor nos permite también contaremos otra anécdota que tuvimos una vez y la del señor loco como de hecho sí no sí 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 como no anecdotario de cine no no es anécdota como hoy qué horrible pero sí 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 como no y bueno como no queríamos nada más dejar este vídeo así agradecindoles queríamos aprovechar este tiempo para hacer algo que no habíamos hecho de hecho hacer un vídeo de recomendaciones de no ser algo mezclado vamos a mezclar desde que aerobics de aerobics no va a ser variado vamos a hablar de películas de series de bueno anime que ten se puede considerar como series se acepta también algún libro si se desantoja hablar de algún libro vamos a hacer una pequeña y nadie tenía preparados libros o novelas gráficas que prácticamente cuenta como libros porque son libros libros yo veo que señor churi tiene muchas atras así que no se puede hacer guay pero son de leyes güey no manches o sea enciclopedias para qué vas a caer si quieres recomendar enciclopedias el número el tomo número 28 cada quien va a ser 10 recomendaciones mezclado películas series caricaturas si quieren libros así que señor autor brevemente nos puede dar sus 10 recomendaciones por favor venga ok voy a empezar con películas ok intenté buscar algunas películas que no fueran tan tan bestsellers o tan populares tan conocidas algunas si lo son no pero que personalmente a mí me gustaron o que considero que deben de ver que pueden pasar un rato agradable que pueden tener algo diferente no entonces voy a comenzar con una película que salió hace poquito pero yo recuerdo que no fueron muchos cines la que la exhibieron fue nominada al oscar de no 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 recuerdo si si de animación o o película normada bueno yo recuerdo que fue nominada al oscar si le estoy regalando ya me dicen y me ponen un montón de cosas en los comentarios yo recuerdo que fueron nominada yo quería que ganara y es cartas a van gogh en español o loving vincent esta película a grosso modo es una película que fue hecha totalmente pintada cada uno de sus fotogramas fue pintado a mano y requirió mucho mucho trabajo personalmente creo que el resultado final fue bastante bastante bueno y la historia que manejan nos presenta un lado de van gogh que no es tan tan conocido por parte mediante las cartas que se enviaban tanto él como su hermano no entonces veanla es bonita es visualmente muy atractiva y es un trabajo bastante bastante bueno la segunda que les voy a recomendar es una película que no le fue tan bien si no mal recuerdo tanto en crítica como en taquilla pero yo creo que es buena a mí a mí me atrapa bastante la historia y creo que las atracciones no están nada nada mal es con Amanda Siemfried y Justin Timberlake y es el precio del mañana no no sé cómo se llama en inglés pero me gusta mucho la dinámica que manejan de que el tiempo es como lo más valioso que hay que existe y está bastante entretenida no les voy a decir que sea wow una historia que te va a marcar que te va a cambiar la manera de ver la vida pero está bastante bastante entretenida yéndome un poquito más a una película más viejita pero que también en su tiempo fue bastante bastante conocida es una película de Peter Seillers para quien no lo conoce él es el actor original de el inspector Clouseau de la Pantera Rosa que gracias a las películas de la Pantera Rosa salió la serie animada y esta película no es de la saga de la Pantera Rosa pero es de comedia y se llama la fiesta inolvidable en inglés es The Party ok es una película bastante bastante entretenida es una dinámica muy sencilla básicamente el señor está en una fiesta muy peculiar muy extraña y van a pasar cosas muy entretenidas que los van a hacer pasar un buen rato si son amantes de humor sencillo de nada complejo pero muy muy entretenido el señor la verdad es que era muy expresivo y creo que los va a entretener otra película que personalmente esta es de mis películas favoritas de la vida pero que creo que casi nadie conoce es una película que nos pusieron la secundaria al señor Lalocho y a mí no sé si la vieron porque nos las pusieron ya cuando nadie hacía nada los últimos días en los que podías ir o no y no pasaba nada pero es la película de Aceptados ok acepten en inglés en esta película tenemos la participación de esta Blake Lively y de el señor Jonah Hill cuando eran chavitos no eran tan grandes eran jóvenes realmente trata acerca de un aspecto de la vida universitaria creo que es una gran crítica como al sistema de educación no solamente gringo creo que en general y maneja bastante bastante bien como la crítica al sistema es entretenida es divertida y creo que de esta si pueden sacar cosas profundas y se la ponen a investigar a analizar bien otra película de ok ok voy a sacar una película que de hecho no sé si sea que tengo entendido que es la única película que grabó este señor además de las de la banda esta película es con el señor Ringo Starr y es también una película de comedia que me encanta es viejita no les voy a mentir pero es muy 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 entretenida es muy poco conocida pero la pueden encontrar en internet encontrarla en formato físico es bastante difícil digo a mí me costó uno y la mitad del otro es cara pero la pueden encontrar en formatos digitales ya saben en páginas que se dedican a distribuir contenido raro entonces esta película es The Caveman o El Cavernícola esta película realmente casi no tiene diálogo todo es muy mímico trata de unos hombres de las cavernas que van a aprender a hacer varias cosas él va a luchar por el amor de una dama y va a tener un viaje bastante interesante en el que muy ingeniosamente nos muestran varias cosas muy muy divertidas se las recomiendo es una gran oportunidad de ver a un Beatle en un papel diferente uno de los que todavía siguen vivos porque además el señor Ringo Starr sigue vivo y es muy entretenida se las recomiendo mucho si quieren divertirse es muy buena no sé no sé por qué la gente casi no la conoce otra película la siguiente en cuál voy voy ya en las seis estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible para que el video no sea tan largo perdonen si hablo y no explico tanto de qué son pero búsquenlas véanlas esta película realmente tampoco es no es tan viejita es de los dos miles supongo principios de los dos miles es una es una película llamada tiempo congelado ok esta película es con tres personitas tres chicos que van a encontrar una manera van a encontrar un artefacto que permite detener el tiempo y hay una dinámica bastante bastante interesante porque pueden básicamente hacer lo que quieran mientras el tiempo está congelado y van a tener que enfrentarse a personas bastante bastante malas pero creo que es bastante bastante entretenida yo creo que es buena no y repito no no estoy hablando de películas o merecedoras del Oscar y con la súper drama súper tragedia pero películas que pueden ver en familia películas que pueden ver para pasar una tarde bastante bastante agradable y que los va a sacar de esta cosa cotidiana son cosas que pueden ver ahorita mientras están encerrados o mientras están recuperando toda esta normalidad que los va a distraer la última película que voy a mostrarles porque ya llevo seis películas a caray me falta una bueno ya ni modo la última película que les voy a mostrar ahorita a ver que se me ocurre es la película esta película si es famosa yo recuerdo que marcó mi infancia creo que la pasaban en el 5 bastante pero para las nuevas generaciones a lo mejor no la han visto y yo la recomiendo bastante 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 porque me gusta es con el señor Jackie Chan y con esta Jennifer Love Hewitt así se pronuncia según yo es el smoking maneja una trama como de agentes secretos con un gadget bastante interesante que hace cosas bastante peculiares que personalmente a mí me encantaría tener en la vida real porque está súper 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 cool creo que es entretenida tiene una historia bastante bastante coqueta y les recomiendo que la vean bastante esas son las películas que yo les voy a recomendar ahora voy a pasar con una serie que creo que está bastante bastante infravalorada y que a mí me gusta mucho que me hubiera encantado que sacaran una segunda parte pero no lo van a hacer porque ya salió hace mucho y es Wolverine y los X-Men no sé si la han visto el señor Lalo y el señor Chuy alguna vez sí igual esta ya es un poquito difícil conseguirla en físico como ya todas las películas porque ya no existen los formatos físicos pero esta película nos sitúa en un futuro post apocalíptico bastante similar a Days of the Future Past de hecho es básicamente la misma dinámica pero con algunos detalles diferentes en el cual nos encontramos en un mundo donde los sentinelas han tomado posesión de la tierra los mutantes son cazados y hay mutantes ya desaparecidos el profesor Charles Xavier no es lo que solía ser y Wolverine va a ser uno de los personajes principales si no es que el principal para poder resolver esa trama y intentar llegar a un futuro más bonito o evitar que todo lo que está pasando pase pero quién sabe si lo logrará tal vez sí, tal vez no no puede ser Lalo no me di cuenta de que mi video ya se paró qué triste qué triste estoy súper, súper, súper desocentado bueno de hecho llevamos 20 minutos y 30 segundos a lo mejor no fue mucho lo siento, estamos grabando en dos cámaras para que sea un poquito mejor la calidad pero básicamente les recomiendo bastante esta serie búsquenla, deben estar en internet es bastante entretenida no es tan larga son unos cuantos episodios yo creo que la van a disfrutar si les gusta el tema de los X-Men por penúltimo porque al parecer conté mal no sé contar, gente perdónenme les voy a recomendar una serie de libros para los amantes de la leyenda de Aang de Avatar muchos sabemos que ya salieron historias posteriores a la serie animada si no lo saben, ahora ya lo saben y pueden encontrarlas en la página de Kamite en formatos físicos en Sanborns y en varios lugares más yo los recomiendo bastante ahorita hay cuatro sagas que han sacado en Estados Unidos han sacado más pero aquí en lo que las traducen y en lo que las compramos y todo eso pues se tardan un poquito más ahorita hay tres la primera saga es La Promesa ok que esto es inmediatamente después de la serie de los sucesos de la serie está bastante 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 entretenida la segunda es personalmente la que más me llamó la atención porque para los amantes de la serie sabrán que nunca se sabe qué es lo que le pasó a la mamá de Zuko ¿no? y eso lo responde la segunda entrega de tres libros son las historias son entregas de tres libros la segunda es La Búsqueda ok que aquí sabremos qué es lo que le pasó a la mamá de Zuko tal vez se murió tal vez no tal vez sí tal vez la mataron tal vez no véanla está bastante entretenida vemos algunos personajes familiares algunos personajes nuevos y yo la recomiendo la verdad bastante y la última es La Brecha que no les voy a mentir no la he leído las compré porque estaban en promoción pero yo creo que están bastante bien por ahí he visto buenas reseñas y eso es todo digo realmente por adentro el arte es bastante bastante bueno los personajes son muy fieles a la serie original el material es de calidad los libros son de bastante calidad no nos está patrocinando Camite pero estará bien padre que nos patrocinara y la siguiente saga de la que solamente han sacado sí quien quiera por supuesto mientras entren dinero o productos está con madre ¿no? guiño guiño ya tenemos mil suscriptores este bueno no somos cualquiera sí no 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 ya por favor la milpa llega bastante bien entonces les recomiendo bastante si son fans de de avatar que vean estas estas series la siguiente es humo y sombra nada más han sacado el primer libro hasta ahorita porque lo sacaron previo a la pandemia y pues vino todo el caos que ya sabemos y sabrá Dios si la acaban ojalá y que sí porque se ve bastante bastante buena pero por ahora voy a intentar ver qué otra cosa les recomiendo porque no conté bien ¿no? pero pero a ver qué les puedo recomendar a ver a ver a ver ya sé les puedo recomendar un juego no pero ya se hizo popular les iba a recomendar el Among Us pero ya todo el mundo lo juega de hecho nosotros lo jugamos cuando nadie lo jugaba ya se atoran los servidores ya no dejan jugar a gusto no jueguen a Among Us es muy malo es horrible eso sí es muy malo es un pésimo juego que nosotros no jugamos nunca no no para nada para nada bueno voy a ver qué se me ocurre de decirles que les recomiendo ¿vale? vamos a dejar al señor Chuy y al final retomo algo te interrumpes al lado cuando quieras perfecto perfecto señor Chuy entonces sus 10 recomendaciones por supuesto yo no me vi tan hábil como Thor porque no se me había ocurrido tenerlas en físico pero espero que me puedas apoyar con una bonita imagen tapándote la cara no te preocupes va aparezco en la puerta había compensado un 10 pero considerando los libros voy a mencionar un libro pero no tiene como que ningún orden hasta las primeras 3 como que los primeros 3 sí es como el orden que podría decir como uy que cool pero las otras 7 y el libro como que son así en diferente nivel y no importa la primera bueno número 10 la primera que puedo mencionar número 10 es Spider-Man un nuevo universo ya todos la vieron supongo o si no ¿para qué te recomiendas? ya tomó uno de la piel yo la vi hace poquito déjalo yo la vi hace como un mes dos meses está bastante buena adelante adelante que despachate ya no si gracias Thor este este Lalo que ya se cree ya no recomiendes nada ya vámonos adiós bueno obviamente creo que todas las películas y series que voy a comentar como que tienen algo de parte de mí como que me identifico con algún personaje o como con la historia y sin dudar sin nombrar la primera todavía pero la primera es como una calca de mí ya se podrán imaginar cuál Lalo yo creo que ya sabe 100% ahorita pero en este déjame adivinar cholos y mentiras ya arruinaste mi tono gracias dale dale sigue 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 como que lo que más me resalta es como que la filosofía de Spiderman que si te derriban mil veces mil luna te tienes que levantar como que es algo que siento que me llama mucho la atención porque es algo como que pasa a diario y tiene que es algo que tenemos que hacer todos como que no te puedes dar de por vencido en cualquier cosa sea algo físico o sea sentimental sea de trabajo o sea de cualquier cosa esa es mi primera recomendación la siguiente como que esta si es como gusto pero sobre todo una de las películas de la saga que me encanta son las de Star Wars soy un super fan de Star Wars de todo lo que tiene que ver con Star Wars excepto las últimas tres que para mí esa es una cochinada para mí tampoco son una cochinada y si piensan lo correcto lo equivocado pues pónganlo en los comentarios y nos vemos en la mano y digan dónde no son una cochinada se pasaron no sé o sea digo pues cada quien decide lo que le gusta pero me rompió el corazón sí exactamente como que yo siento que rompieron o salieron de la esencia de Star Wars como que no supieron ir por el camino nada más era como ah esto está pegando vámonos por aquí y ya tan tan pero como que no pensaron que Star Wars tiene un trasfondo y muchísimo más que tiene un millón de historias de cómics que podrían haber adaptado sin algún problema pero nada pero entonces por eso esas no cuentan venga Star Wars mis favoritas entre este caso serían la 3 la 5 y Rowan como que Rowan a mí me encantó como que no esperaba nada fue como es una película innecesaria que salió de un diálogo de la 4 me encanta al final como que no voy a ver nada pero al final es algo que me impactó y ya en futuras ocasiones si tengo la oportunidad de comentar esto y que Thor ya la haya visto sabrán más a fondo de por qué me gusta mucho esta película bueno la siguiente en la lista es cuenta conmigo la historia de 4 amigos que tienen que se ponen como emisión encontrar el cuerpo de un chico que fue atropellado por un tren es basado en un libro en un cuento de Stephen Hawking Stephen Hawking Stephen King wow Stephen Hawking hacía cuentos wow cada día se aprende algo nuevo de lo que uno se entera cuando cuando graba mira que interesante para que vean y no sé como que se me hace muy padre el valor de la amistad que le dan ahí la unión que tienen todos los amigos y como que siento que yo lo veo en mis amigos en ustedes compadres a diario como que esa unidad que por más que haya discusiones por más que haya haya problemas como que todos quedamos parejos y como que no dejamos a nadie atrás pasamos el número al siguiente número porque Lalo ya me está recortando el tiempo me está apuntando aquí con una pistola no sé cómo llegó tan rápido y es como como no mencionar una de las películas más subvaloradas infravaloradas y si como que no manches lo que me recuerda ya sé que les voy a recomendar el dorado ya en un punto ya no importa lo demás güey también le le fue re mal en taquilla güey y es muy buena es una joya véanla si no la han visto véanla su vida no tiene sentido hasta antes de esa película la siguiente serie como que marcó mi vida siendo que ahorita ya es una revenda porquería igual le pasó como a Bob Espong a los padrinos mágicos pero que hasta ciertas temporadas y alguno que otro capítulo de los actuales que me encantan es de los Simpsons no sé como que crecí con los Simpsons soy como realmente cínico sarcástico como que en cierta forma crítico yo podría decir que gracias a ese tipo de caricaturas que veía cuando era niño como que hay otras como Animaniacs o como los mismos Looney Tunes que eran un desastre pero como que no le tenían miedo a la crítica ni hacer burla a todo sin que nadie o sea sí pero lo dijiste mal los Looney Tunes fueron antes perdóname perdóname pero pero los Looney Tunes fueron muchos años antes de los Simpsons o sea tampoco no manches no bueno la siguiente también un clásico creo que esta sí es evidentemente más reconocida y más por ya toda la cantidad de películas que tiene actualmente pero para mí en el final la primera es la mejor como que a mí me gusta mucho como que implementar una idea de que los juguetes están vivos y que tienen como bueno y en el caso de vos que tiene como esa duda de si es un juguete o no como que tenga esa duda existencial y que tenga una depresión se me hace algo extremadamente extraordinario como que ya en estos tiempos la analizo y es como wow que padre y aparte que sea la primera película animada y entonces es como algo muy épico como que me encanta y se me hace largometraja animado 100% exacto hay que aclarar es diferente a la primera película animada ay Dios lo siento wey pero películas animadas hay un chorro antes bueno y aquí está mi lista Blancanieves fue el primer largometraja animado a color bueno amigos hemos llegado al top 3 que prometí que esas están en orden ah no ya ni siquiera hace contar todavía me falta una estoy igual que tito ahí está papá y me estaba criticando y me estaba diciendo perdón no eres un monstruo maldita ignorante pero la primera que puse está en otro color y pues parece título y pensé que le había puesto título lo siento amigos pero bueno es una serie de Netflix que es relativamente nueva salió creo que la última temporada hace algunos meses creo que durante la pandemia pero yo por lo menos nunca la vi recomendada ni vi ningún anuncio pero se llama The Good Place es como uff bastante buena eh exactamente como que siento que tiene mucha filosofía y como entrelazan a todos los personajes y sin hacer spoiler pero los entrelazan de una forma muy simpática y los hacen pasar muchas cosas para llegar al final como que es algo como que es algo que te llena como que es algo divertido y de hecho siento que es como de las pocas series para mi que se van en fega los capítulos como que ya lo pasaste a ver y 3 minutos después y acabo es como ah caray que rayos esta pasando aqui no amigos hemos llegado a los puntos a los numeros 3 ya al top 3 top 3 ya mas o menos hiciste un poco la introduccion Thor pero el numero 3 es Abater la leyenda Dan como que creo que cualquier reseña cualquier cosa que diga es innecesaria como que resumiendolo con la palabra joya ya ya digo todo tiene todo 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 lo que podrías buscar y lo mas gracioso es cualquiera pensaría que es como una caricatura infantil y no es va muchisimo mas allá de lo que te podrias imaginar no wey tiene cosas bien devastadoras exactamente si amigos si no la han visto venga venga si no la han visto tienen que verla en segundo lugar es una pelicula como que me llega como que no se como que si es de las pocas que hace que mi corazoncito se quiebre pero me encanta es como es como una pelicula que te ayuda a reflexionar sobre la vida siento que es de las peliculas que te hace irte pensando después de verla pensar en que tienes que valorar todo en la vida como que no hay mas y es la de cuestión de tiempo no se si la han visto es con richard mcadams con como se llama de hecho si no me acuerdo la vi contigo y con julio creo si es correcto si creo que se llama don hal glisson que la hace de general hox justamente en star wars es el protagonista y la recomiendo completamente cuento una pequeña anécdota de como la vi cuando estaba en el cine como que me obligaron a irla a ver porque dije como voy a vender viendo una película así como que no siento que valga la pena y al final fue como me quedo callado como que ya me siento estúpido de haber dicho que no la quería ver y bueno llegamos al punto número uno no se si alguna vez lo he comentado lalon en alguno de los videos pero mi peli tu peli anima favorita déjame adivinar no que no sabía no animada sino que yo podría decir que peli en general ok creo que no creo que nunca lo has comentado así de esa manera al menos pues bueno es megamente una película que literalmente podría decir que fue la primera película que me sorprendió normalmente yo ya me sé el final de las películas de las series muchísimo antes como a la mitad de la película un poco antes ya me sé el final pero en esta película me sorprendió como que ese cambio que le dieron como que pensé que si se iba si hago algún spoiler lo siento para algunos de los amigos que no la han visto tú la has visto Thor si la tengo perfecto si como que pensé que en algún momento este metromance iba a regresar y como que fue como y pero creo que lo que más como que me define y que me gusta de esa película es que megamente yo somos prácticamente la misma persona nos metemos en los problemas por idiotas pero ahí tenemos que luchar para resolverlos como que no hay no hay otro margen de error como que es ya metiste la pata lo tienes que resolver creo que es como la definición que hago como que si si cometo errores y hay veces que podría crear hasta mi propio villano pero pues ahora a lo que sigue tengo que detenerlo y bueno ya el plus el número 11 que le podría dar es el libro de crimen y castigo una verdadera joya de la literatura como que tiene demasiada igual filosofía que si se darán cuenta creo que es como uno de los patrones en mi lista la filosofía y que te dejen reflexivo al final que los lees o que las ves y no puedo decir nada como que no puedo decir nada más que sentir como la culpa del personaje principal es algo muy muy padre como que siento que en un libro es muy difícil transmitir y lo logró perfectamente y ya no puedo decir tampoco nada más tantas gracias gracias yo estaba pensando que recomendaste una película de la que diste un spoiler eres un monstruo ay amigos miéntenme la madre si lo consideran prudente aquí abajo en los comentarios si les arruinan la infancia no confían en mi por favor y bueno amigos eso es todo pasamos contigo Stuart digo Lalo muchas gracias y gracias por darnos sus recomendaciones y un spoiler por ahí que yo recuerdo déjame decirte dijimos que no fueran tan conocidas o convencionales si pero sabes yo entiendo esas dudas justamente como que se me ocurrieron muchas películas que he visto en discurso ¿quién ha visto meramente? mucha película toda fea fea wey mala de hecho es de las también más infravoloradas como que tampoco nadie esperaba tranquilo wey todos tenemos películas en ese top ok pasando con mis recomendaciones también lo voy a dar medio campechoneado con varias cosillas vamos a empezar con unas películas fue un poco difícil la decisión y hubo otras que no me acordé el nombre porque creo que eso lo he visto pocas veces y a pesar de que me gustaron mucho no logro recordar cómo se llaman pero una que sí que sí me acuerdo mucho es una de mis películas favoritas se llama Stalking Love creo que el señor Chuy ya ya te había recomendado ¿no? si lo viste no todavía no pero ya dije que esa película como que de repente me aparece en todos lados o sea que me la recomiendan justo personas al mismo tiempo y es como qué cosas ahí va otra vez y no la he podido ver como que no la encuentro para mí es una película en el sentido no como decirlo como que al hablar de la vida en especial del amor creo que es una película que da muy en el clavo y en varios aspectos nos trata varios temas sobre el amor y desamor desde diferentes puntos de vista por así decirlo bastante interesantes y personalmente también tiene algo en el sentido de ser un autor un escritor o en mi caso que soy músico pues también como que ahí se ve se ve una una semejanza con los temas pensar en en las cosas que uno que uno quiere hacer también trata trata de ese tema no me acuerdo aquí cómo se llama porque creo que en España se llama invierno en la playa un pésimo nombre por cierto aquí en México aquí en Latinoamérica creo que está como evitando el amor pero según yo la pueden encontrar como Stock in Love y déjenme leer bien el dato la protagonista en Greg Keener Jennifer Connelly Lily Collins ya con el hecho de tener a Lily Collins en ella ya es una película que tienen que ver faltaba más ya me voy tengo que verle y Nat Wolf que creo que es es de sus mejores películas claro no lo he visto en muchas pero entre entre Stock in Love y Death Note de Netflix creo que Death Note en fin es una película emocional que me parece muy buena me parece de las mejores que he visto pasando con otra película vámonos a una película que de hecho se estrenó hace poco y no recuerden qué plataforma está ahorita porque no es Netflix no recuerdo si es Amazon Prime está en algún lado también tenemos video aquí en el canal y se llama The Gentleman se ha vuelto de mis películas favoritas la he visto unas 3-4 veces si no han visto el video les digo que trata sobre capos de la droga diferentes grupos y personajes que van interactuando tiene un elenco increíble el señor no me va a dejar mentir la narrativa la narrativa es muy buena visualmente también es una maravilla y creo que esa combinación que tiene con la comedia también está súper bien manejada ah no creo que sí está Netflix sí sí está Netflix entonces la pueden ver ahí en mi opinión es muy buena de las mejores películas es una lástima que no la hayan considerado para los oscares de los últimos que hubo teníamos la duda de si como se estrenó poco antes al menos en varios países si la tomarán en cuenta para los próximos si es que hay todavía tenemos esa duda si es que hay es una película de mi opinión de las mejores del año y que aquí en México pasó medio desapercibida entonces si tiene oportunidad de verla realmente la recomiendo una que dejé de un lado no me voy a poner a hablar de ella pero podría haber entrado en ese top pero creo que por obvias razones hay mucha gente que decidió verla es Parásitos que se acaba de estrenar el día de hoy que grabamos este video en Netflix ¿a poco? así sí así que si no la han visto véanla también es una muy buena recomendación y hasta la voy a dejar porque no entraba en la lista pero me acuerdo ahorita la siguiente pensando en una comedia para campechanar de ahí tantillo es una que creo que también es medio infravalorada y no mucha gente vio y de hecho yo me enteré de ella apenas el año pasado a mí me pareció una pequeña joya es muy graciosa algo loca pero creo que está pasable se llama Pineapple Express y en ella encontramos a Seth Rogen y James Franco este dúo que ya hemos visto en varias películas esta creo que es de las mejores películas que tienen que básicamente tenemos a un vendedor de droga y a su cliente que se ven envueltos en una serie de problemas debido a una droga especial llamada Pineapple Express o bueno más bien a una variante especial de la marihuana y a un asesinato que presencia uno de ellos a partir de ahí hay una situación bastante cómica realmente la recomiendo no recuerdo si también está en Netflix creo que sí o estuvo hace poco a ver si no la quitaron sí se unistó pero creo que estoy estoy seguro que está en algún servicio de streaming ahora yo para para variar de quise hablar desde animes yo más que nada veo animes no tanto de otro tipo de series porque de series pues que he visto yo creo que completas Malcolm de The Medio Breaking Bad ya no por ahí no he visto ninguna otra completa pero animes he visto bastantillos y decidí elegir algunos que creo que no son tan conocidos o no los vio tanta gente el primero de ellos es es World End esa es como la abreviatura o también se le conoce como Suka Suka si es que buscan la novela ligera es más fácil que la encuentren así porque tiene un nombre larguísimo el anime tengo que decir que solo tiene una temporada no termina no tuvo mucho éxito casi nadie lo vio pero en mi opinión es de los mejores que he visto en especial novela la novela ligera tiene dos partes de la historia la primera tiene cinco volúmenes y la segunda creo que va como por el cuarto, quinto o sexto algo así pero realmente es muy buena nos encontramos en un mundo en el que una guerra entre los humanos y diversas razas acabó con el mundo hasta que se liberó una especie de monstruos que arrasaron con la humanidad y el resto de razas se vieron en la necesidad de mudarse a islas flotantes hasta que siglos siglos después encuentran a un humano que básicamente es el único sobreviviente y le encargan la tarea de resguardar unas armas especiales que usan para combatir estos monstruos en la tierra y hasta ahí lo voy a dejar porque si no voy a entrar en algunos spoilers pero emocionalmente es muy buena recomiendo más la novela ligera que el anime pero no es una mala adaptación de hecho pasando a otro un tanto poco conocido o del que poco he escuchado yo hablar desde que empecé a ver anime es Shiki es una historia es un anime de terror algo largo y que empieza un tanto lento pero que va agarrando ritmo y se vuelve muy interesante con un tema de fondo entre que es lo que hace a uno humano o un ser vivo básicamente y te hace dudar de realmente quienes son los malos nos encontramos en un pueblo en el que mucha gente empieza a desaparecer misteriosamente hasta que de repente hay avistamientos de la gente que desapareció y que está matando a otras personas es algo entre zombies vampiros una cosa medio rara pero creo que realmente es muy recomendable el siguiente en la lista es uno de mis animes favoritos también se llama GOSIK y nos ambientan que mil novecientos veintitantos con un japonés que llega a una escuela de un país europeo ficticio y conoce a una chica que básicamente no va a clases pero es una detective bastante inteligente y ayuda a resolver muchos misterios que inicialmente son como sobrenaturales pero nos van a explicar una forma científica en la que se pueden relacionar esos sucesos y tiene una analogía muy padre con la primera guerra mundial básicamente trata de la primera guerra mundial desde un punto de vista algo ficticio maneja países ficticios aparte de los ya conocidos y es una forma interesante en la que nos muestran como inició esta guerra por así decirlo el anime si concluye aunque hay continuación de novela ligera pero creo que nunca ha sido traducido lo cual es una lástima el siguiente se llama Kamisama no Memo Show que se traduce algo así como la libreta de notas de dios Kamisama no te cortó ¿qué? ¿no te mochó? en el que un chico llamado Narumi conoce a una niña detective llamada Alice la cual es una chica genio hacker y toda la cosa que tiene una agencia de detectives y todo se involucra con drogas con pandillas y es bastante interesante el anime es algo especial porque salta a través de las novelas vemos la primera luego creo que va como a la tercera luego como a la sexta se regresa a la segunda y así y de hecho cuenta diferentes historias que no han sido traducidas al español en las novelas pero tanto el anime como la novela son bastante recomendables y tengo que decir que la novela es más oscura que el anime si trata temas muy serios y resulta bastante intrigante y las historias se conectan de mejor manera en la novela así que recomiendo cualquiera de las dos pero principalmente la novela la siguiente un tanto más alegre aunque si toca algunos temas serios se llama Kokoro Connect y nos presenta un grupo de amigos de un club los cuales se empiezan a ver envueltos en sucesos algo paranormales el primero que intercambian de cuerpos durante cierto tiempo y conocen al ser responsable que básicamente les dice que está experimentando con ellos para ver las emociones lo que más tiene es desarrollo de personajes es bastante bueno cada uno de los integrantes de este grupo tiene ciertas características e interactúan muy bien entre ellos los misterios de por qué suceden esas cosas es lo que hace que sea bastante interesante tiene mucha comedia pero también bastante drama aunque lamentablemente no termina y la novela no han terminado de traducirla son como 12 volúmenes y yo me quedé al menos hasta donde supe el quinto siguiendo este sí voy a hacer un poquito de trampa porque creo que es una serie que muchos vieron de hecho por muchos fue considerada como el mejor anime del año me acuerdo si año pasado o hace dos años e incluso uno de los mejores animes de la década es Sora Yorimo Toibacho en el que básicamente vemos a un grupo de chicas que viajan a la Antártida por diferentes razones pero el contenido emocional y las razones de cada una y el cómo desarrollan a todas estas chicas es lo interesante aparte de que tiene una animación muy muy bonita para terminar la lista de animes podría hablar de más pero lo dejaron para otro video porque solo dijimos y también hablando de una película es en mi opinión la mejor película de anime que he visto en mi opinión la que más me agrada y se llama No Game No Life 0 No Game No Life es uno de los animes más conocidos es muy famoso que lamentablemente de anime solo tuvo una temporada y muchos han esperado una segunda durante muchos años la novela déjenme decirles que se pone muy interesante pero esta película que es una precuela en la que nos presentan como ese mundo de juegos fue creado como la humanidad estaba en guerra con todas las demás especies comandada por diferentes dioses es una adaptación muy buena de la novela me parece que es la cuarta algo más oscura de lo que nos tenía acostumbrados la serie y con una animación maravillosa realmente creo que es mi película de anime favorita y la recomiendo mucho no importa si no vieron la serie antes esta es una precuela aunque si tiene muestra algunos personajes de la serie pero si no quieren ver la serie por lo menos yo les recomendaría ver la película y para terminar y variarle un poquito más quiero hablar desde el libro de Guerra Mundial Z estaba entre Guerra Mundial Z y Jurassic Park porque déjenme decirles que son distintos a las películas al menos Guerra Mundial Z es un libro maravilloso que nos está compuesto por entrevistas a algunos sobrevivientes de la guerra y cuenta diferentes historias la película realmente es completamente distinta y tiene muy pocas referencias al libro y realmente sientes ese miedo que la humanidad vivió durante esta guerra o supuesta guerra si realmente comparar a ambas yo al libro le pondría un 10 y a la película le pondría un 6 o un 7 y ya hasta ahí me voy a quedar ahora si fui muy campechoneado pero son unas buenas recomendaciones tanto las de Toro y las de Chul y las mías para que disfruten en esta lamentable cuarentena que solo se extiende y se extiende y ya yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo si va a quedar algo larguito el video pero queríamos aprovechar esta oportunidad para hablarles de algunas cositas claro y nuevamente para agradecerles por apoyarnos vamos a continuar vamos a dar noticias próximamente ya saben algunas sorpresas otros videos que tengamos preparados así que espero nos sigan viendo espero hayan disfrutado este video y nos sigan disfrutando en general señor Chuy, Tor ¿algo que decir? yo rapidísimo es un gusto verlos de nuevo suscríbanse denle like ya saben si no les gustó denle dos veces like al botón de like para que eso me lo pirateé de otro lado está muy bueno y nos vemos en la próxima yo con esto me despido porque tengo 20 segundos de grabación les mando un abrazo a todos y muchas gracias por ayudarnos y especialmente al señor Lalo porque es el que más ganas le echa a llegar a los mil seguidores gracias si no Chuy se quiere despedir claro que sí yo me siento como que muy agresivo como que honestamente como que la sorpresa pues ni tanta sorpresa como que ya estábamos trabajando en eso para llegar a los mil como primera meta teníamos como calculado que llegara en diciembre pero como que fue una grata sorpresa que hayamos nos hayamos adelantado casi cuatro meses un poquito y no sé como que solo queda decir que gracias por el apoyo que todos nos han dado y también ustedes que por todo el trabajo que hemos hecho en este tiempo y que hay que seguir jalando parejo para llegar a los 30 millones porque no una muy buena meta muchas gracias señor Chuy y ya sin nada más comentar aquí me despido soy Lalo Fonseca es el señor Chuy es el señor Chuy y el señor Thor y nos vemos en el próximo video hasta luego bye chau chau chau